Regresamos y agradecemos mucho al licenciado Jorge Gaviño Ambriz, quien es licenciado en Derecho y diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal por Nueva Alianza, también presidente de la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro. Señor licenciado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, Eduardo, qué gusto saludarte. Oye, ayer hacíamos comentarios con respecto a esta lista de 33 probables, pues qué sería culpables, pero por un lado ya sancionados por el órgano de control del gobierno del Sito Federal. Veíamos que a Orcasitas, 20 años, hay a quien le sancionan hasta con 45 años y casi 500 millones de pesos. ¿Esto resultado de qué ha sido? Tú como presidente de la Comisión Investigadora, ¿tuviste acceso a esta información, a estos documentos? Bueno, tuvimos acceso a la mayor parte de los documentos que se analizan, no a todos. Hay documentos que no conocemos, por ejemplo, se está hablando de unos documentos que están falsificados y que son apócrifos, que se presentaron. No sabemos de qué documento se trate. El día de hoy estuvimos con el Contralor General del Gobierno del Sito Federal. Y que ayer también se reunieron como a las 5 de la tarde, ¿no? El día de hoy desayunamos con él, fue un desayuno de trabajo a las 8 y media de la mañana, y precisamente hicimos esas preguntas. Él quedó de mandarnos la información en el transcurso del día de mañana, Eduardo. ¿Cómo es? Es que luego a mí me brinca esto porque determinan sancionar a 33 funcionarios dentro de este grupo, a Orcasitas, a Enrique Orcasitas, pero todos indiscutiblemente se van a ir al amparo, a litigar, y probablemente, como sucede en muchísimos casos, tengan que darle disculpas, inclusive hasta pagarles soldos caídos. ¿Está bien amarrado este asunto como para que no se les escape la rata? Bueno, nosotros no conocemos, digamos, las tripas de los asuntos, porque estos solamente los conocen los propios implicados y las autoridades que fincaron la responsabilidad. Son documentos que no están a la vista, que no son públicos, que son documentos, inclusive, que tienen secrecía por tratarse de algún asunto de responsabilidad de ciudadanos públicos. Sin embargo, efectivamente, como tú bien señalas, tienen la posibilidad de irse a otras instancias judiciales para combatir el acto jurídico que se le está imputando. Pero por lo pronto, jurídicamente, son responsables porque hay una resolución y tendrán que ser separados de sus cargos porque se habla de inhabilitaciones, se habla de suspensiones y de multas. Estas multas, inclusive, podrán garantizarse, desde luego no la de 500 millones de pesos, porque no creo que ningún servidor público de ese nivel pueda tener esa cantidad de recursos, pero sí podrán tener embargos precautorios en contra de sus propiedades. El Contralor Irán Almeida Estrada, ayer, precisamente, decía que se le daba vistas al Ministerio Público. Yo te preguntaría a ti, Jorge Gaviño, tú como presidente de la Comisión, cuando estuvieron investigando ustedes, cayeron en cuenta de que habían todas estas irregularidades. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Ortega y con Marcelo Ebrard? ¿No aparecen en la lista? Bueno, todavía faltan servidores públicos por ser sancionados. El día de hoy, el señor Contralor nos informó que esta lista que salió ya se refiere a actos o omisiones de los diferentes años, desde 2008 a la fecha. A 2013, dice que investigaron, ¿no? Sí, de 2008 a 2013 son las acciones o omisiones que se cometieron. Entonces, esa es una parte. Pero, ¿de qué omisiones se está hablando? Bueno, se habla de la planeación, programación, puesta en marcha de la línea 12. Sí, pero ahora vendrán temas como de operación, que son otro paquete, digamos, de servidores públicos que serán revisados y serán sancionados en caso de encontrarse acciones o omisiones ilegales. Marcelo Ebrard y Ortega, ¿no tenían la obligación de supervisar lo que se estaba haciendo? Dentro de sus atribuciones y las facultades que se les da, ¿no también tienen la obligación de supervisar lo que hacen sus subordinados? ¿No también incurrirían por esto en actos de omisión? Sí, bueno, hay tramos de responsabilidad. Si tú revisas los manuales de procedimiento y el reglamento interior de cada una de las dependencias y entidades, se señala con claridad cuáles son las funciones de cada uno de los cargos que se ocupan. Si hay omisiones sobre ese manual o hay acciones indebidas sobre ese manual, entonces pueden implicar responsabilidades. Evidentemente, la línea de irregularidades no puede llegar hasta arriba, porque esto implicaría que todos los actos, por ejemplo, que se cometen en la Federación, o llegaran a ser responsabilidad del presidente de la República. Pero hay tramos de responsabilidad, incluso, por ejemplo, el sistema de transporte colectivo Metro, el jefe del director general del Metro no es el secretario, algún secretario, ni siquiera el jefe de gobierno. Son jefes de ellos, sí, pero hay un consejo de administración intermedio, que es la autoridad suprema del organismo. Pero aquí, por ejemplo, se veían y nos hicieron llegar a nosotros documentos donde Marcelo Ebrard directamente ordena que se hagan determinadas cosas o se tomen en consideración, de acuerdo a la información que en la comisión que tú tuviste el honor de presidir o que sigues presidiendo, y llegaba, Marcelo Ebrard directamente pedía que se hicieran determinadas cosas. ¿Ahí no hay una responsabilidad directa? Solamente que, dentro de esas indicaciones que hubiera dado, pues, se haya cometido alguna falta o alguna situación que sea punible desde el punto de vista administrativo o ministerial. Solamente es el caso, porque de lo contrario, te tienes que ir a los nombres de procedimiento para saber cuáles son las responsabilidades directas de cada uno de los servidores públicos. O sea, los tramos de responsabilidad que vienen teniendo los servidores. Jorge Gaviño Ambriz, en lo personal, ¿qué opinión te merece todo esto que se presentó el día de ayer y qué consecuencias prevés? Mira, yo te hago un resumen que he venido comentando con los medios de comunicación y estoy convencido de ello, mi querido Eduardo. Mira, primero, que son tres pistas distintas lo del problema de la línea 12. Digamos, tres vías paralelas, cada una de ellas. La primera de ellas es la vía técnica. Casi ya no hay discusión en el aspecto técnico. Todas las empresas están casi de acuerdo de que hubo acciones y hubo omisiones que hay que corregir. Sabemos que están mal algunos peraltes, sabemos que hay algunas nablas equivocadas, sabemos que hay las traviesas o durmientes con otras calidades. Sabemos que la curva 1 y 2, 11 y 2 están mal y tenemos que aparatarlas distinto, etcétera. Tenemos muchas cosas y sabemos qué se tienen que hacer para repararlas. Ya tenemos que empezarlos a hacer de inmediato y ya se empezó. Lamentablemente, pues esto nos va a llevar varios meses de trabajo y tendremos la línea 12 funcionando hasta enero, febrero del año que entra en su integridad. ¿Para el 2015 o 2016? No, 2015. Yo espero que en febrero de 2015 esté funcionando ya toda la línea 12. La línea 12. Pero esa es una pista, es una, digamos, un par de días. La otra es la jurídica que me señalabas hace un momento, que se refiere a los responsables, que ya hay urtas 33 responsables. Si son culpables o no, ellos van a poder ampararse, van a poder ir a otras instancias judiciales, van a poder ir al Tribunal Contencioso Administrativo para impugnar esta inhabilitación o esta multa. Sí, van a poderlo hacer y se van a tardar dos años cada uno de ellos litigando su asunto personal y es una responsabilidad de los usuarios públicos el camino. Eso es aparte. La otra vía es la política. La política que, bueno, pues eso son galimatías porque ahí no es matemático, es apreciación, cada uno va a dar su punto de vista, va a estar acusándose sin pruebas. Una serie de situaciones que no vamos a poder nosotros dilucidar o tener claro. Entonces yo diría que, entendiendo muy bien que estamos en tres vías distintas, que tenemos que privilegiar la vía técnica para que funcione lo más pronto posible el metro, que tengamos la posibilidad de que 400 mil personas, Eduardo, 400 mil personas vuelvan a tener derecho a la movilidad, que están perdiendo dos horas de subida diaria. Y los costos que le implica, porque el no tener la posibilidad del metro a veces le quintuplica los costos del transporte, ¿no? Sí, exactamente. O sea, es mucho más caro, pero lo que es mucho más caro de todo es lo que no es dinero, que es la falta de estar con tu familia, que estás dos horas ausente de tu hogar, que la madre no puede estar conviviendo con sus hijos, que no pueden ayudar a los niños a hacer su tarea. No sé, mil cosas que son situaciones humanas, que no se cuantifican en dinero, pero es lo más delicado. Entonces yo diría que ya si estamos tan de acuerdo en el aspecto técnico, pongamos a trabajar todos, porque ya lo manifestaron así las empresas que están dispuestas a eso, para poner en funcionamiento rápido el metro. Y vamos a seguirnos enterando de los responsables. De cómo va y a ver a quién le fincan responsabilidades, ¿no? ¿Cuánto crees que venga costando toda esta reparación? Bueno, mira, es una buena pregunta. Yo te diría que al gobierno de la ciudad le está costando, de entrada, un millón de pesos diario el transporte de los RTPs, de los camiones. Un millón de pesos diarios se está poniendo el gobierno del listo federal. Y bueno, el problema de la línea, la mayor parte, yo espero, la paguen las empresas. O sea, que sean los responsables los que cumplan con los dineros que hagan falta, ¿no? Claro. Bueno, pues esto, entonces, estaremos viendo resultados hasta 2015, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Jorge Gaviño Ambriz, el que nos hayas tomado la llamada. No, al contrario, al contrario, yo te mando un abrazo. Muchas gracias. Es el diputado Jorge Gaviño Ambriz, diputado en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y presidente de la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico.